Para la Argentina es un orgullo tener productores y empresarios como Pablo y quienes integran el complejo porcino industrial de Tandil porque han logrado materializar una aspiración que tenían, han sorteado todos los requerimientos técnicos científicos para acreditar todo el proceso de denominación de origen y bueno, esto la coloca a la Argentina de una manera diferente ante los mercados internacionales y ante el propio mercado nacional. El salame de Tandil tiene un sello de identidad propia que a partir de este momento nos corresponderá a los dirigentes, a los funcionarios, a la cancillería y a los propios productores industriales machacar sobre las bondades de la identidad de Tandil. La ley es muy exigente en esto, cada cadena productiva tendrá que acreditar que tiene todos los componentes técnicos científicos y la rigurosidad de tal que acredite la denominación de origen. Nosotros queremos que haya muchos procesos de calidad certificada porque eso sin duda genera un valor adicional. La certificación de valor agregado en origen tiene, por un lado, rescatar identidad y cultura de una comunidad y una región, pero además tiene un valor económico porque te posiciona en el mercado de una manera diferente y mucho más teniendo embajadores como Víctor, por ejemplo, o como otros embajadores que naturalmente tiene Tandil que le va a dar, no tengo la menor duda, una identidad y un beneficio adicional a la producción tandilera. Como valor para la producción, tiene un valor muy importante porque esto resguarda un producto en lo largo del tiempo, trasciende más allá de nuestras empresas. Hoy el producto es una receta que queda conformada de una forma y pueden pasar las generaciones venideras, pueden cambiar los factores económicos, puede haber factores de moda, pero al tener que seguir un protocolo nos garantizamos que el producto siga de esa misma manera.